Reinventar la educación. Learning World. En asociación con WISE. Una iniciativa de Qatar Foundation. 27 países y 27 sistemas de educación. ¿Cómo sacar el máximo provecho de esta diversidad europea? Es el tema de esta semana en Learning World. La Unión Europea siempre ha fomentado el intercambio de ideas a través de las fronteras con el objetivo de que los jóvenes se impliquen. Nuestra primera parada la hacemos en el Parlamento Europeo de los Jóvenes, una plataforma para el diálogo intercultural y político. Los hemos encontrado en Noruega, donde hablamos con algunos de los integrantes que participan en los debates. El Parlamento Europeo de los Jóvenes celebra tres sesiones internacionales al año. Cada una acoge a unos 270 jóvenes durante 10 días, como esta celebrada en el sur de Noruega. Pero ¿cómo trabajan aquí? La idea es que sus funciones se parezcan lo máximo posible a las del Parlamento Europeo. El objetivo es aportar a los jóvenes una mejor comprensión de la política europea, aunque estas sesiones van más allá de la pura política. Esto es sobre todo socialización, hacer contactos y hacer una Europa más unida. Es lo que quiere el Parlamento Europeo de los Jóvenes. Después de estas sesiones ya no ves a Europa como un grupo de países, sino que ves a las personas de esos países y cuando estás con ellos una y otra vez en estas sesiones son como tu familia y te sientes más europeo. Los participantes asisten al Euroconcierto, uno de los aspectos culturales del Parlamento. Los organizadores consideran que esta actividad mejora no solo la comprensión de las diferentes culturas, sino que también ayuda al crecimiento personal de cada uno. Cuando tienes a mucha gente delante es normal que te pongas nervioso, como cuando das un concierto. Se trata sobre todo de ganar confianza en uno mismo y también coger mucha experiencia. Cuando las comisiones terminan de examinar las diferentes propuestas, estas se debaten en una sesión en la Asamblea General. Los parlamentarios argumentan y defienden sus propuestas y atacan a aquellos con los que no están de acuerdo. La idea general es dar la oportunidad a jóvenes entre 16 y 19 años de toda Europa para que debatan sobre asuntos de actualidad y política europea que les interesen. Después entregamos esas resoluciones, esas propuestas que nosotros hemos desarrollado y votado a los políticos de toda Europa. Las mandamos a Bruselas y a las principales instituciones europeas y además a los gobiernos nacionales. Un ejercicio de democracia que tiene por objetivo promover la comprensión a nivel internacional. La educación es esencial para el futuro de Europa y la Unión se ha propuesto unos objetivos ambiciosos para mejorar los modelos educativos. Para conocer más sobre este asunto, Learning World ha hablado con la comisaria europea Androula Basiliu. Androula Basiliu es la comisaria europea de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud. Cuando he hecho la vista atrás me arrepiento de una cosa. ¿Cuánto tiempo he perdido cuando estudiaba latín o griego antiguo? La forma en que nos enseñaban esas asignaturas tan importantes era muy mala. Había que aprender de memoria y se me olvidó todo con el paso de los años. Si hubiéramos pasado más tiempo analizando, como se hace ahora, hubiera retenido algo más. Uno de los objetivos es reducir la tasa de abandono escolar entre estos jóvenes. Queremos pasar del 15% actual a menos del 10%. Debemos trabajar para tener más jóvenes con un título universitario o el equivalente. El modelo de enseñanza es fundamental. Es el primer factor de un sistema educativo con éxito, por lo que tenemos que dar importancia a la formación de nuestros profesores. Las familias tienen un papel fundamental, así que debe haber una buena cooperación entre las familias y los centros escolares. Tenemos que dar a nuestros jóvenes valores que les ayuden a vivir felices en una sociedad compleja. El programa de intercambio Erasmo se suele presentar como un ejemplo brillante de lo que se puede conseguir mediante la colaboración en educación. Con el paso de los años, muchos jóvenes se han beneficiado de la experiencia de estudiar en otro país europeo. Ahora, el programa amplía sus horizontes más allá de las fronteras de la Unión Europea. Erasmus Mundus pretende globalizar la educación europea. Vean este reportaje realizado en la Universidad de Deusto, en España. Julia González es la vicerrectora de Relaciones Internacionales. Ha estado involucrada en el programa Erasmus desde su inicio. El programa Erasmus en Deusto empieza en San Sebastián, en nuestra facultad de empresa. Estuvo en el primer grupo de universidades que iniciaban el programa y que ensayaban el programa en 1982. Para la universidad fue el comprobar que nuestros estudiantes estaban preparados para cursar un año en cualquiera de las mejores universidades europeas. Las carreras universitarias se ajustan al nuevo Plan Bolonia. Aquí la carrera de Derecho es una de las preferidas por los estudiantes extranjeros, como comenta esta futura abogada holandesa. Bueno, si estás pensando en tu carrera futura profesional, lo importante es haber estado en más países, haber estudiado, haber visto culturas distintas. Como a mí me gusta mucho España, yo pensé quedarme aquí y mirarlo aquí, qué tal los estudios y todo eso. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del campus de San Sebastián fue galardonada con el premio Erasmus a la cooperación interuniversitaria. El campus cuenta además con una escuela internacional de negocios. En la Deusto Business School, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Deusto, acogemos este año 300 universitarios extranjeros, de los cuales alrededor de un 15% vienen a programas de posgrado o de tercer ciclo, teniendo en cuenta ambos campuses, el de San Sebastián y el de Bilbao. El programa traspasa las fronteras de Europa con Erasmus Mundus. Este paso ha reforzado la experiencia Erasmus abriéndose a otros países no miembros de la Unión. Están aquí un grupo de profesores, un consorcio con 14 universidades asiáticas y 6 europeas que están viendo la manera en que estudiantes de grado, de posgrado, doctorado vayan de los países asiáticos, de esas universidades, a las universidades europeas. Gibson Bargués viene del Estado Indio de Kerala para hacer su doctorado en Educación. He elegido la Universidad de Deusto por el carácter solidario y creativo de sus profesores. En Ciencias Sociales y Humanas solo hay 5 programas Erasmus Mundus. Contar en las aulas con estudiantes de 12 o 13 nacionalidades supone una riqueza enorme para toda la comunidad universitaria. Sin duda, el desarrollo académico y personal de los estudiantes se ve influenciado por el análisis y la comprensión de los temas desde distintas realidades. Las relaciones transfronterizas cambian la forma de entender la vida. La beca Erasmus añade, además, una dimensión social, más allá de la mera formación académica. El superar los dogmatismos, la tolerancia, la admiración por la riqueza de países que no constan en el elenco de los poderosos. Esperamos que les haya gustado este capítulo. Volveremos, como siempre, la semana que viene con más historias relacionadas con la educación en diferentes países. Y no olviden que pueden encontrar todos nuestros capítulos en nuestra página web euronews.net barra Learning World.